¿Alguna vez han hecho gelatina de tres leches? Esta gelatina en verdad que les va a encantar porque está rellena de zanahoria con piña y es una base también de gelatina de tres leches. En verdad es una joyita súper deliciosa. Vamos a empezar con esta receta. Lo primero que vamos a estar haciendo es que vamos a hidratar cuatro sobres de grenetina de 7 gramos cada uno. En total vamos a estar hidratando 28 gramos de grenetina en media taza de agua y dejamos reposar. Una vez que ya dejamos reposar un rato la grenetina, ya aquí más fácil imposible, me traje mi licuadora y vamos a empezar a vaciar una lata de leche evaporada. Acuérdense las marcas que a ustedes les gusten trabajar, un tetrapack de estos de media crema. También le voy a estar poniendo el juguito de la piña que me salió alrededor de una media taza y un chorrito de vainilla. Estoy ocupando vainilla cristalina, pero no hay ningún problema. Cualquier vainilla. Y por último vamos a estar vaciando toda la lata completa de leche condensada. No se preocupen, no sale dulce. Mientras la grenetina termina de hidratarse, aquí ya me traje el molde en el que voy a hacer mi gelatina de tres leches y le vamos a poner un poquito de aceite. Esto nos va a ayudar a que nuestra gelatina al final no se nos vaya a pegar en el molde. Aquí ya tengo la grenetina totalmente hidratada. Vamos a meterla 30 segundos al microondas y volvemos a vaciárselo a la mezcla que ya teníamos lista. Ya estamos casi por terminar esta gelatina que en verdad es súper súper fácil también de hacer. Ya tengo mi molde aquí pues listo con el aceite y vamos a empezarle a poner zanahoria por la parte de abajo. Yo aquí ya rayé zanahorias, son aproximadamente unas tres zanahorias grandes y las voy a empezar a poner en todo el molde. También le vamos a estar poniendo los trocitos de piña en almíbar. También se le pone en todo el molde. Y una vez que ya tenemos listos estos dos ingredientes, ahora sí le voy a vaciar mi mezcla de tres leches a todo mi molde. En verdad que esto es súper fácil de hacer, ustedes están viendo, ya estamos casi por terminar esta receta. Y una vez que ya tenemos pues completamente vaciado todo nuestras tres leches, voy a seguirle vaciando lo que me quedó. Ya sea de zanahoria y de piña. Miren, le ponemos un poquito más de zanahoria y esto va a refrigeración alrededor de unas tres horas. Después de tres horitas ya quedó mi gelatina. Yo aquí tengo poquita agua para ponerla en mis dedos y empezar a despegar del molde esta gelatina. Póngase un poquito de agua para que no se les vaya a quedar la gelatina en sus dedos y sea mucho, mucho más fácil el despegar esta gelatina. Una vez que ya despegamos la gelatina, yo la voy a estar poniendo en estos pues utensilios de repostería para poderla transportar y vean qué fácil nos va a salir esta gelatina. Ahí está. Súper fácil con el aceite que le pusimos. Si se fijan, bien fácil y no se pega absolutamente nada. Ya por último vamos a decorarla. Ustedes pueden decorarla como ustedes gusten. En este caso como es una gelatina de zanahoria, yo le quise poner más zanahoria por encima para que se viera mucho más colorida. Y listo, así de fácil terminamos esta rica gelatina de tres leches de zanahoria y piña. De verdad exquisita y muy fácil de hacer. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si es así, regálenme su like, compartan y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye.